Buenas tardes. Voy a empezar con una historia. El otro día hace dos meses, dos meses y medio, estaba por ahí, leyendo mi libro electrónico, cuando soñó el teléfono. Era el jefe del departamento llamándome desde París. Es algo habitual porque estamos hablando qué tal, cómo van las cosas, qué tal en centro. Y hablando de uno y de otro, qué tal cómo va el año, qué nos va a pasar el año siguiente, qué tal la estrategia del departamento. Y me suelta que, ¿sabes, Panos? Hace dos, tres días tuvimos una reunión con los delegados de todos y vais a tener un aumento de 40% en el gasto corriente para 2019. Y digo yo, ¿qué es eso? Casi me cayó el teléfono de la mano y un peso de, no sé, 150 kilos se soltó de mi espalda. Digo, eso es la leche. Todo el mantenimiento que teníamos pendiente lo vamos a sacar. Los cambios en la cantina que teníamos pendientes, ahora lo vamos a hacer. Estaba feliz hasta que me enteré que tenía algo de calor y me desperdé. Estaba soñando. Como dice el Shakespeare, el sueño de verano, del noche de verano. Aquí estamos entonces en la presentación de hoy. ¿Cómo ordenar, necesidad, algo le está pasando. ¿Cuál es la calidad y el coste? ¿Cuál es la importancia del orden con lo que lo metemos? A ver, ¿qué tal qué es la necesidad? No quiero que nos estamos tanto en la presentación, sino a lo que estamos diciendo. Así que vais a ver los thiefmers de vez en cuando. Necesidad. Prácticamente, en pocas palabras, lo que hay que hacer. Lo que pide, lo que hay que hacer. ¿Qué es eso? Puede ser concreto, sabemos exactamente lo que hay que hacer. Puede ser genérico, me gusta algo bonito, me gusta algo y algo, el wow effect, ya está. Podría ser una cosa mixta. En unas cosas, como podría ser, las cosas más mecánicas, quiero este y este y este así. En otras cosas, más abiertas, algo un poquito más suelto. En la parte de calidad, tenemos la definición. Las características que habilitan un servicio para poder satisfacer una necesidad. Y esto, trasladado a la realidad, son las especificaciones, los service levels para nosotros. Son los procesos que tenemos nosotros, los indicadores, que podemos decir, o el control de calidad, para poder decir, ¿qué estás haciendo prácticamente? En los procesos de producción de línea, tenemos control de calidad. Nosotros tenemos los indicadores de FM. Y luego, para la calidad, tenemos, porque si no, como tenemos para el FM 41.000, tenemos la 9001. coste de recursos. Eso es lo que hay por gastar, lo que tenemos de recursos, lo que tenemos para hacer nuestro trabajo. Estas cosas pueden ser fijos, si tenemos la suerte de ir, cómo va la inflación. Puede ser aumentados, en la mayoría cuando estamos soñando. Y puede ser disminuyente, que es lo que en la mayoría de los casos que conocemos de mercado, es por lo que vamos intentando hacer. Entramos en los tipos de actividades diferentes, porque estoy diferenciando entre dos tipos de actividad. Los productos de línea, de masa y los servicios. Vamos a ver las tres características básicas. ¿Qué tenemos? La especificación, lo primero. En los productos de línea, la especificación de lo que hay que hacer está concreta. Está muy, muy bien definida. Para cada tornillo que están preparando en una fábrica, todo está, el módulo, todo, todo está hecho. Para un teléfono, para un motor, todo está, porque tenemos la línea. La variabilidad. La variabilidad la están intentando extinguir totalmente. Que es, vamos de estar fuera de la curva de los tres, del sigma, de normal, de la variación, a seis sigma, a lo que pueda. Entonces, lo han conseguido. Compras hoy en día un coche y no tiene mucha diferencia qué marca compras. Es más de gusto, porque están tan bien hechos todos, que no hay diferencia. Y luego tenemos procesos. Los procesos en la producción de masa están muy, muy, muy bien definidos. Si pones una línea de producción aquí en España, la pones en Alemania, la pones en China, la pones donde quieras, va a ser lo mismo. Lo único que necesitas es que la maquinaria y el proceso sea lo mismo. Ya está. Vamos ahora a los servicios. Especificaciones. Ya estamos, en general, servicios hablamos ahora para el facility management, que pienso yo que es de los más avanzados en la parte de que tiene que hacer cosas con los seres humanos. Las especificaciones son, en general, poco definidas. No están muy definidas. Aunque los modelos, a los mejores modelos de negocio, estamos intentando, en los últimos años, decir, ese es el modelo. Así se hace el trabajo. La variabilidad es una cosa que la intentamos, estamos intentando controlar, pero no la podemos controlar tanto. Porque el hecho de que tenemos un ser humano dentro del proceso de producción está generando variabilidad. Porque somos los que somos. Y, por último, los procesos que tenemos, aunque sean los mismos, aplicar un modelo en sus procesos aquí en España y trasladar esto en Alemania y luego pasar esto en Francia, va a ser otro mundo. Esto lo hemos vivido y seguimos viviendo en la agencia, con los centros que tenamos en los varios países. La importancia de orden ahora. En los productos de línea, por las características que acaban de decir, no hay mucha diferencia. Si pienso yo primero que quiero un teléfono muy guay, y un teléfono que me va a hacer todas las cosas como calidad, sin colgar, sin a tener ninguna cosa, se ya, que sea un iPhone, sea un Samsung, sea un Pixel 2. Voy a llegar a 900 euros, 1000 euros, por ahí. Ya está. Y si tengo 9000 euros o 1000 euros en el bolsillo, y me gusta una calidad que sea muy buena y tal, voy a llegar a comprar un iPhone o un Pixel 2 para los de Android. Entonces, lo mismo pasa con un motor. Pienso yo cambiar el motor de un motor de sistema de aire condicionado. La calidad, si quiero decir un motor que tiene este tipo de fiabilidad, y este tipo de rendimiento, y este tipo, voy a llegar a un coste. Ya está. Entonces, si hablamos de procesos de producción de masa, no hay diferencia. Puedes pensar como quieras. Quiero este nivel de calidad, luego quiero hacer que me haga esta cosa, y luego dentro de este coste. Uno de los tres, o el triángulo va a ser muy bien, o te va a quedar una pata en el aire. ¿Vale? Y lo vas a cambiar hasta que cierre. No lo puedes manipular. No pasa lo mismo con los servicios. Con los servicios, lo primero que pones en la mente, y tuve una charla antes de, como se dice, a la hora de las 3 y media con un señor de aquí, no recuerdo quién era, que lo primero que estás pensando, ancla la mente. Dices, por ejemplo, ¿cuál es mi necesidad? Y la mayoría de las personas de marketing dicen, hay que olvidar de todo y pensar en la necesidad. Que lleva razón. Porque si piensas primero en la necesidad, lo que vas a decir, que eso quiero hacer, eso es importante, y luego, si piensas como segundo el coste, vas a ver cómo lo puedes manejar el coste, dónde puedes encontrar los recursos, dónde puedes encontrar algo, para hacer lo que te está gustando. Y si dejas por último la calidad, que Dios te ayude, porque este último es lo que queda, como lo había puesto aquí. Si piensas por primero ahora, que necesito esta calidad, que es tenés los indicadores, lo que sea, depende de que piensas segundo. Pongo segundo ahora, que esa es mi necesidad, de estas cosas, de estas las cosas, de estas las cosas, de estas las cosas, de estas cosas, de estas cosas, de estas cosas, de estas cosas, que es el coste ahora, y dices, tengo este dinero, ¿qué puedo hacer? Y dices por segundo, una necesidad, que es lo más habitual. Vas a decir, vale, con este dinero, ¿qué podemos hacer? Vamos a tener en la cantina, un nivel muy bueno de cantina. Pero tenemos este coste, y empezamos del coste, pensando que tengo, 80 mil euros, para todo el proyecto que tengo yo. Vale, entonces podemos decir, vale, sí, cuantas personas, cuantas comensales, qué tipo de nivel, vale, vale, la materia prima, la vamos a dejar un poquito. APP, CCC, ¿la necesitamos? No, no pasa nada, déjala. Entonces, estamos moldeando todo, alrededor de lo que es lo principal. Coste, coste. Necesidad, necesidad. Calidad, calidad. El segundo, va a ocupar un poquito más de espacio, que queda, y el tercero, lo vemos. Conclusión, hay que estar conscientes, de lo que está pasando. No digo que toda esta charla, a muchos de vosotros puede decir, sí, sí, normal, pero, es como la, ¿cómo es la palabra? La predisposición que tenemos sobre las otras personas. Prejuicio, esa es la palabra. Como el prejuicio, que lo tenemos todos, que está dentro de nuestros neuronas en el cerebro, esto nos está pasando. Estar conscientes, que dependiendo de donde empezamos, llevamos todo el barco a esa dirección. y teniendo esta conciencia, comunicarla. No, no tenemos que tener el, el temor, o la, vergüenza, de decir, ojo, que no podemos empezar, diciendo, que necesito este nivel de calidad en los servicios. Si no es esto lo que estamos buscando, porque si es que queremos abrir la tienda de un euro, es el coste. Pero si es que yo quiero satisfacer la necesidad, es que tenemos que ir primero con la necesidad, tener conciencia, y comunicarlo entre nosotros, y luego a los, a las mesas, que podemos entrar, o podemos sentar, con los de compras, con los de estrategia, con los de operaciones, con los que sea. Luego, tener una estrategia, dentro de la empresa, sea un proveedor, o sea un comprador, o un recipiente de servicios. Tener conciencia, que con la manera que vamos a montar el negocio, o la discusión, o el acercamiento, en el modelo que vamos a aplicar, nos va a afectar a largo plazo. Y luego, tener un plan de acción. El plan de acción, lo digo porque, de aquí, por ejemplo, de esta charla, a la siguiente licitación, hacer todos estos, todas estas discusiones, todos estos networking, con los que podemos, dentro de la empresa, fuera con el mercado, para poder, hacer un pliego, que sea, dirigido, a lo que verdaderamente, tenemos primero, segundo y tercero. Gracias. 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 Gracias.